pero yo estoy dando demostración a la angie imagínate que cuesta más esto cuánto vale 15 dólares más pero imagínate la angie la vida de la angie tu sobrina cambiaron los colores no da tanta vuelta porque pesada pero si puede dar vueltas también no es de confiarse mire la azul así da vueltas aquí así es que por eso es como tipo araña porque por eso son así más extendidas aunque hubiera habido piedra no es peso en la velocidad y hay que mucho mucho cerró también el pero luego endereza de vuelta ya vuelve a su normal es que cuando hay yo no sabe controlar pues tenemos que darse vuelta yo viejo de él es lo mismo usted y grabe el vídeo v enemigo vállame viejo antes ahí ¡Claro, por más que no se quede! ¡Vuela! En ese caso yo no hubiera metido la pata ¡Si es bruto! ¡No, yo me tiro! ¡No, se abrió! ¡Se abrió la cara! ¡Venga, venga, venga! ¡Ajá! ¡Quítate! 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 ¡Ey! ¡Viejo, se abrió! ¡Ve, bien, bien! ¡La cara que puso! ¡Deme su mano! ¡No, démela! ¡Mire! ¡Ejo, no se hace lo que hizo usted! ¡Poner el pie no se hace! ¡Poner el pie no se hace! ¡No me abrigiré! ¡Bien, bien! ¡La pata puso abajo! ¡Lo mismo que la Daniel hizo una vez cuando iba a dar vueltas! ¡Puso la pata así! ¡Ey, lo bueno es que este tiene protectoras aquí! ¡Sabe cuándo me asusté en la rojita! ¡Porque es así, da vueltas más fácil! ¡La chiquita! ¡Viejo! ¡La cara que hizo aquí! ¡La cara que puso! ¡Cabal lo grabé! ¡Bien, bien! ¡Cabal puso el pie! ¡No lo puso aquí! ¡Lo bajó! ¡Mire, ve! ¡En esa ocasión! ¡Pérese! 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 ¡Si da vueltas! ¡Se quiebra las patas! ¡Exacto! ¡Pero vos! ¿Qué hubieras hecho vos? ¡Yo me tiro! ¡No! ¡Se va recta la cuadra! ¡No! ¡Se va recto! ¡Viera seguido con la velocidad que llevaba! ¿O qué prefiere usted? ¿Que de vuelta la moto? ¿Que quiebra una pata? Es que papá, yo llevaba el freno aquí en este lado ¡Ajá! ¡Vaya! ¡La explicación! ¡No es legal! ¡No es legal a él! ¡Esta tiene el freno aquí! ¡Ajá! ¡Vaya! Entonces, hubo un momento que medio se hizo aquí entonces yo me quedé con el equilibrio acá no es que dejé la pata solo la puse así ¿Sí me entendés? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se le ocurre que una gran cuadrimoto se le va a poner una vela? Esta no va a dar vuelta aquí a ahorita porque yo, más o menos, no es que sea experto porque no soy experto tampoco ando bloqueando mucho con esta cuadra si hubiera ido una máxima a otra velocidad gente, que vamos a ver el video ¡Vamos a ver el video! ¡Ja, ja, ja! ¡Push, push, push! ¡Vaya, vio! ¡Hasta así listo la cara! ¡No fue como! ¡Pero tenía como controlado! ¡Pero fue como una... y me voy a dar vuelta pero tenía como que el control ajá o sea, iba con todo y cuando dio vuelta y vio que la volada así va a dar como vuelta ¡Ya, Regeli! ¿Cómo se te ocurre poner una pie en suelo? Es que esta no da vuelta así de fácil por el espesor de la cuadri Creo que fue la Nayeli y la Angel que hicieron una vez creo que eso y usted la regañó y le dijo ¿Cómo se te ocurre poner una pie en suelo? O sea, si da vuelta porque da vuelta porque da vuelta ¡Nayeli! ¡No! ¡Regañalo! Una vez te regañó por eso porque pusiste la pata así Mira a ver Mira a ver si yo me hubiera ido para acá y hubiera perdido el control y hubiera dejado el pie aquí obviamente si da vuelta si me voy pero usted iba manejando yo venía y el equilibrio lo tenía todavía en esta entonces yo lo que hice fue nomás poner pie ¡Ay no! Esperate, no me falta bastante usted ¡Ay no! me falta mucho pero vamos a ver ¡De eso la vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Es que quedó con miedo quedó con miedo Mírame ya después de eso Mírame después de eso ya no dio vuelta ya Ya no dio vuelta como Vaya Lipe, Lili me va a ir como usted dice No Lipe te vas a caer ¡Poné los patas! Ana, mejor bajenlo porque ¡Ah no! Yo no me lo he hecho encima ¡Bajate Lipe! ¡No! Y cuando uno va a hacer algo así no tiene que andar con personas ¡Ajá! ¡Es cierto! Porque usted va a ver por su vida pero no va por la demás Yo voy a un quedo a veces con la cuadra pero controlado o sea una velocidad y una culpa no muy cerrada ¡Ah! ¡Es cierto también! pero no con alguien o sea no voy a andar no voy a hacer eso con alguien más ¡Ajá! Porque si alguien más Imagínese que reacciona de otra manera y se tira y no se lo hace Ella lleva el control pero esa otra persona no lo lleva Ellos lo que pueden hacer es tirarse mejor en cualquier momento Exactamente Entonces... Yo en esa que hice que... Ya me iba para allá porque la moto ya se había... Es que mirame ya no dio más el... Es que aunque no lo digas que no su cara fue... ¡Vamos a ver el video! ¡Tocame el corazón! Si me hubiera asustado estuviera pum 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 ¡Su cara fue todo! ¡Su cara lo dijo todo! ¡Va! 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 Para vos y lo... Pero como yo... Yo quería grabar porque decía que... vos te caíste y como que quedó todo este lado y yo quería hablar de ese lado y empezaba a grabar y estaba en ese lado y no alcancé a ver la cara de él porque la cara fue como para acá Pero es que fue como que... Espérate ¿Vos qué decís? Yo no lo vi como que... Me asustó Vaya, se asustó, espere Me asustó, diga Va, va Es que la cara se le... Para que vean que no se la publica Es que no es por acabarlo pero es que... Me vimos un cara de miedo Vaya, ahora... ¿Vos? Sí, es que se asustó hasta así como que... Sí, ajá Como que... Me he pasado ya... Espérate, espere Eso, eso Vaya, para que vean... ¿Vos, Henry? No, yo no lo vi ¿No lo viste? ¿Vos no lo viste tampoco? Sí, yo lo vi O sea, se vio... Pero no era asustado ¿Y vos? Es que se vio como que... En la cuadra iba a dar como en cámara lenta Pero él alcanzó a hacer una caja Y le hizo hasta... Ah, chó Yo se lo vi bien Pero creo que sí se asustó Y que si no era asustado Era continuado Ah, ah, cabal No, porque me suena... No, fue así Como que... Ahí arriba Ahí arriba Y cuando vino por acá Fue ahí arriba Y cuando vino... Aquí para allá Ya fue más suave No fue como no Vaya, obviamente no voy a hacer lo mismo Vaya, es que mira Si fallé en algo No voy a volver a hacer lo mismo Pero falló ¡Vame, falló! ¡Vame, falló! Es que... Vaya Explíqueme Explíqueme Te voy a explicar, mire Una vez me asusté Cuando iba a dar vueltas Y fue en la cuadrito En la roja En la que le compré El bichito primero Ah Porque esas sí Yo sé que pesan menos Y le pasa lo que le pasa al diablo Y estaba dando vueltas Ahí por la bodega Esa vez también puse el pie Ajá Puse el pie Y si no hubiera puesto el pie Creo que sí hubiera dado vueltas yo Entonces yo lo que hago Lo que yo hago normalmente Es controlar el pesor mío Y el de la cuadri O sea, si yo voy a dar la vuelta Para aquel lado Yo me voy a tirar para este lado Entonces por eso digo Cuando la cuadri Casi daba vueltas Yo Permanecí con el pesor aquí Y solo tapé esta parte ¿Y cómo se le ocurre poner el pie? Es que si no Es más probable que de vuelta Porque es que no fue que lo puse así Por ponerlo así Sí, lo puse en el suelo Sí, es que lo puse el pie Sí, es que lo puse el pie Lo puse Es como para equilibrar el peso ¿Sabes lo que usted le dice? A veces cuando la de motocross Pero es que mire La rodilla a la medio la ponen Es solo para negalar el peso Para que no se vaya el peso Pero es que vaya prácticamente Entonces te voy a hacer sincero No me asusté O sea, obviamente No voy a hacer lo mismo No voy a hacer lo mismo No voy a hacer lo mismo Si ya sé que casi Yo digo que sí Pero ni que asustar No me asusté No, pero mire Yo le voy a dar Le voy a dar un consejo O sea, un consejo va No ponga el pie así Porque No, 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 no Yo sé lo que puede pasar Porque se puede quebrar un pie Yo sé lo que puede pasar O cualquier cosa Yo sé lo que puede pasar Porque es cierto Ahorita la puedo calcular Va el peso y todo eso Pero a veces no se calcula No se calcula la moto No se calcula la moto Acordate Pero así en el momento Que estaba Yo sé Peso moto Peso millo Y como llegó Ya llevaba la vuelta Entonces No Esto es que no Un consejo viejo 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 Como cuando la ve si Usted me quiere hacer entender las cosas Ajá Cabal viejo Hasta que veamos el video De Usted va a decir que no Obviamente Vaya Comenten aquí gente Que parece usted Como dijo la Angie Pudo haber sido cara de show Viejo Hoy no es su día Fíjese Hoy no es su día Hoy no es su día Vio 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 Hoy no es su día viejo Hoy que si no es su día Es que fue el que hizo Miguelito Si Porque yo dije Me voy a caer Ya no quiero por cierto Este Miguelito Estaba diciendo Que me asuste Por lo que le pasó a él No Fíjese que no me asuste Porque yo me tiré Me asuste Pero es que yo si Vimos su cara Y salve adelante Mira sabes lo que me asuste yo De lo que iba a decir a Angie Pero se tranquilizó porque mi corazón dice cuando yo estoy asustado y cuando cuando yo no sé que usted es loco le yo sí me ha subido el que teníamos el llantaje que 3 de toyota era muy peligroso porque era angosto y una vez siguiendo los que íbamos no sé para dónde íbamos se me quiso ver maleteado esto yo también con toda la mara y estoy seguro que nadie se vio nadie se vio y qué piquete se echó lo lo hacen que bien fácilmente lo que iba a abrir ya se me levantó yo lo tengo miedo correr y yo no iba yo diéndolo a ustedes vale valterín así como lo hacemos nosotros no ya está con miedo bueno vamos a ir a ver el vídeo